Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guapo En el corazón, yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene tremendo guarare Pastorita tiene guarare Ella quiere conmigo Pastorita tiene guarare Pa' bailar el son y a comerte A bailar el son y a comerte Pastorita tiene guarare Guarare, guarare Tiene guarare Pastorita tiene guarare A bailar el son y a comerte A bailar el son y a comerte A bailar el son y a comerte Pastorita tiene guarare Guarare, 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 Pascorita tiene Guarare, Pascorita tiene Guarare, Pascorita tiene Guarare, Pascorita tiene Guarare, ¿Cómo? Con el video y ale. Tremendo Guarare, Ok, Guarare, 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 Ella tiene conmigo, Guarare, porque cuando me ve, Guarare, Ella se siente bien, Guarare, Quiere que la lleve a bailar, Guarare, Con el irero y ale, Guarare, Mi negra, mi negra tiene Guarare, Pascorita tiene Guarare, 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 Oye, cuarto, guélvate y Guarare, Esa negra quiere, esa negra quiere, Guarare, Oye, mira que le conviene, Guarare, A hacer conmigo Guarare, Guarare, Porque yo la pongo que ir, Guarare, Es lo que tiene la niña, Guarare, 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 Oye, escúchame la victoria. I brought the flowers in the springtime, I drew a picture on my wall, I brought a whole firm, Here we go home, In salsa, no hay sabores, No hay ritmos, Guah, Gua! Ya, ya! Happy colors, you know! Dj Taff with the floor! Si estás bailando, no te detengas! Si estás bailando, no te detengas! Si estás bailando, no te detengas Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señalamelo, señalamelo Si te voy a hacer ejercicio, chágalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mombazo Poco intelecto, pero me tiene respeto desde la clase alta Hasta el gueto, me gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que vengo, escucho como hablan a mis zapatas Porque suena el eco No es un secreto, esto es caribe y neto Hacer más botón, lo fue el reto y que lo diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señalamelo, señalamelo Si te voy a hacer ejercicio, chágalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mombazo No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas Sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin, amor